Muy buenos días, un beso enorme a toda la audiencia, realmente muy contentos en este inicio de nueva relación, como ya decía en la conferencia. Si bien Banco Atlas era parte de nuestra gran familia de locatarios, hoy esta alianza es como que va a redundar muchísimo más en el beneficio directo tanto para locatarios como para el cliente final. Y sumado, también decía de que esto, más todavía ahora en época de pandemia, esa experiencia de beneficios, todos digitales, es algo que sabemos que la gente va a valorar porque eso lo hacemos justamente para cuidarnos entre todos, seguir protegiéndonos, evitar manipulaciones de billetes, de tarjetas. Entonces, esta tarjeta de afinidad Shopping del Sol Atlas es realmente una tarjeta que entiende tu estilo de vida, que te va a otorgar, por ejemplo, ya te voy a dar uno de los beneficios que vas a tener. Vos hoy, con tu tarjeta de crédito, cuando pases por el post de cualquiera de los comercios de aquí del Shopping del Sol, automáticamente te va a estar generando dos soles por cada 150 mil guaraníes en la aplicación del Shopping. Y el tercer sol que el Shopping del Sol siempre te regala dentro del programa de fidelidad. Todo eso lo vas a poder visualizar en la app del Shopping para que después lo utilices como dinero para pagar en las tiendas a través del código QR. Todo siempre a través de la aplicación es sumamente eficiente. Vos vas a poder ver tu historial de compras, vas a poder ver un montón de cosas de facilidades que va a tener el cliente Shopping del Sol Atlas con esta tarjeta. Y, por supuesto, también soles vas a generar de manera... Haciendo tus compras en el exterior, por ejemplo, por cada 150 mil guaraníes vas a tener un sol. Eso dentro del mundo de los soles. Pero otra, una acción muy, muy querida por todos los clientes es la de cheques del sol. Y en esta ocasión, ya voy a darte la primicia, digamos, en esta ocasión para una edición especial para mamá. Así que el 27 de abril al 9 de mayo vamos a estar regalándote con la nueva tarjeta Atlas Shopping del Sol el 40% más sobre el valor de tu dinero. ¿Qué quiere decir esto? Que si vos compras un millón de guaraníes te vamos a regalar por un millón cuatrocientos mil cheques para que realices tus compras dentro del shopping. Así también, o sea, esto es infinito. Si querés comprar por 50 millones de guaraníes se te va a acreditar siempre el 40% más para que puedas realizar sus compras dentro del shopping. ¡Qué fantástico! Yo ya tengo a dónde ir para el regalo de mamá. Hay una tienda por acá que vende unos dijes en la pulsera. Bueno, me parece que me va a servir muchísimo. 40% que el Shopping del Sol te está regalando. Y bueno, muchas otras promociones que seguramente también se vienen. Pero definitivamente esta tarjeta, que encima caro, vamos a ser sinceros, es muy linda, es hermosa. Es hermosa. Quiere un diseño muy, muy moderno, muy fresco, muy elegante. Realmente, entonces, que justamente el espíritu de dos marcas poderosas como lo son el Banco de Atrás y el Shopping del Sol. Quiero recordar a la audiencia, cheques el Sol, empieza el martes. Hoy lanzamos la tarjeta, así que solicitala ya. La vas a encontrar, vas a encontrar el link para solicitar en cualquiera de las publicidades del Shopping del Sol y también, por supuesto, el Banco de Atrás a través de los diferentes canales. Así que solicitala hoy mismo. Y algo de lo que realmente me sorprendió y que me encanta trabajar con el equipo humano del Banco de Atrás es la agilidad y eficiencia que se tiene. Entonces, realmente eso es. Hoy la solicitas y mañana mismo podés estar teniendo tu nueva tarjeta. Así que, hacelo ya, porque nuevamente, cheques el Sol, martes 27 de abril. Un beneficio que no te vas a poder perder. Qué increíble, qué increíble. Y, por supuesto, estos beneficios que son exclusivos también con Banco de Atrás. Yo doy falo que vos decís, Caro, porque una vez estábamos haciendo unos años un programa acá, en frente a Banco de Atrás. Yo pedí mi tarjeta y al otro día estaba, pero literal, en 24 horas. Y fue acá en el Shopping del Sol, así que hay que aprovechar. Realmente, aprovécenlo. Y, bueno, después estén atentos a todo lo que vayamos comunicando en todos nuestros medios, por supuesto, viniendo aquí al Shopping, donde van a encontrar siempre una sorpresa adicional. Así que esa es una promesa que les damos como las dos marcas. Uno de mis sueños es ver tu calendario, Caro. Tipo, ver el calendario, porque me imagino que está todo escrito, porque siempre hay novedades. No a piedra. Está escrito, se borra, un día se modifica, al día siguiente vuelve a corregir. Lo bueno es de que ahí siempre es alegría de formar parte de estas dos familias muy lindas. Y, bueno, lo hacemos con mucho amor, mucho entusiasmo. Nuestros clientes saben de que nosotros el relacionamiento siempre es muy de voz a voz, uno a uno. La gente nos conoce, entonces estamos aquí a las órdenes para todo lo que necesiten siempre, sobre todo para poder vivir todas las experiencias Shopping del Sol hasta. Venus Media, siempre con voz.